Música Puedo oír tu dulce voz llamándome Al desierto tú me guías, yo iré Y no sé lo que me espera, pero voy En este viaje, Señor Si pierdo el control Sé mi centro Si en la tormenta estoy Sé mi refugio Y si mi fe se va Sé mi esperanza Y cuando ruja el mar Sé tú mi ancla Y en esta senda a ti me acercarás Sabiendo que tus promesas cumplirás Fíjame al ritmo de tu corazón En este viaje, Señor Si pierdo el control Sé mi centro Si en la tormenta estoy Fíjame al ritmo de tu corazón Sé mi refugio Puedo oír tu corazón Y en este viaje, Señor Y en este viaje, Señor Tú mi centro, mi refugio Mi esperanza, quien me salva Tú mi centro, mi refugio Mi esperanza, quien me salva Tú mi centro, mi refugio Mi esperanza, quien me salva Si pierdo el control Tú eres mi centro Si en la tormenta estoy Tú eres mi refugio Y si mi fe se va Tú eres mi esperanza Por siempre tú Y cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Y cuando ruge el mar Tú eres mi ancla Y cuando ruge el mar Tú eres mi ancla